Bendiciones, amados hermanos, tengo este hermoso chofar que le voy a estar enviando a mi hermano Ronnie Cadenas de allá de Utah. Él vino personalmente aquí, amado hermano, a su casa. Vino aquí a comprar este chofar, vino aquí a escoger este chofar desde Utah. El vino, él escogió este chofar semi pulido de 48 pulgadas, amén, hermoso chofar, él lo escogió, pero pues lo dejó para que se lo preparásemos la boquilla, lavado y terminárselo bien terminado. Hoy se lo vamos a estar enviando y quiero que escuchen el sonido de este precioso chofar de 48 pulgadas semi pulido. ¡Suscríbete al canal! Hermoso chofar, hermoso sonido, amado hermano, así que ya saben, si usted necesita o anda en busca de un buen chofar, comuníquese con nosotros. Ahí por ahí aparece nuestro número de teléfono o envíenos, amado hermano, un mensaje. Con gusto le ayudamos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.